Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Snowbreak y chicos hoy 7 de agosto acaba de salir la actualización 1.1 en la cual nos traen muchas novedades, nuevos eventos, nuevos personajes, nuevos banners para el gacha y como podéis ver ya tenemos aquí a un esperadísimo personaje Chen Xing Yunzuan. Este personaje eléctrico el cual nos viene en el banner limitado junto a otro personaje de 4 estrellas muy esperado Siris Carpa Dorada. Ya sabéis que también este personaje es muy esperado por el hecho de que es un personaje cinético que crea escudos así que desde luego nos viene de perlas. El día de hoy lo que haremos será tirar en el gacha y intentar al menos conseguir a estos dos personajes que vamos yo creo que he garantizado que lo conseguimos. Así que chicos no me voy a enrollar mucho más deseadme suerte quiero conseguir a los dos personajes y sobre todo obviamente al de 5 estrellas Chen Xing. Venga así que vamos allá a ver si tenemos suerte y nos sale en poquitas tiradas. ¿Creéis que eso suceda? Pues no lo sé. Vamos allá. A la primera tirada. ¿Os imagináis? No tengo yo tanta suerte para que eso suceda digamos. A ver qué personaje nos toca y ya tenemos aquí a Siris nuestro personaje de 4 estrellas. Que mola bastante. Así que perfecto ya tenemos al personaje de 4 estrellas en sí pero bueno yo creo que desde luego el de 4 estrellas no va a ser lo complicado. Aquí ya vamos a utilizar cristalitos también para comprar 5 de estos así que let's go empieza ya a doler. Vale. Moradito obviamente pues vamos a conseguir más de 4 estrellas. Seguimos tirando. Aquí ya va picando un poquito más. Uf. Fijaos eh. 1600 cada vez. Vale. Moradito. Ahí está. Perfecto. Vale. Tenemos la tirada número 30. Ya sabéis que en principio es a la 80. Suele salir antes. Así que esperemos que salga antes. Moradito. Vale. Desde luego vamos a conseguir bastantes fragmentos. De Siris. 1600 que se van. Y en este caso ya no tenemos a Siris. Pero tenemos a Anita. No lo uso para nada. Sabéis que esto va a doler bastante ¿verdad? Una acacia. Tampoco la utilizo. 60. Vamos a por la tirada número 60. Y ahí está. ¡Oh! ¿Qué? Bueno esto. Esto entonces me garantiza que uno de los dos personajes va a ser Chen Xin. Vamos a ver. Ostras. Dos personajes. Qué leches. Oh cinemática y todo. Qué pasada la cinemática también cuando sale el personaje. Pero tenemos otro personaje. Bueno. Poco se habla pero ya tenemos a Chen Xin. Cosa que... Sin más. Y... Tenemos otro personaje. Dorado. Otro moradito. Desde luego. Vale. Moraditos a tope. Madre mía tú. Esta tirada. Y aquí otro dorado. ¿Otra Chen Xin? Estoy por echar la lotería la verdad. Estoy por echar la lotería gente. Qué locura es esta tú. O sea. Cuatro personajes morados. Y dos. Legendarios dorados de cinco estrellas. Bueno. Pues nada. 60 fragmentos que nos llevamos de Chen Xin. Qué locura gente. Guau. Guau, 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 guau. Vale. Pues... Sinceramente. Viendo que lo hemos conseguido en pocas tiradas. Estoy por arriesgarme a conseguir su arma. Teniendo suerte con su personaje. A ver si conseguimos el arma. Porque entonces ya sí que tendríamos... Su build completísima. Son 60 tiradas para obtener una calidad naranja. Esperemos que salga antes. ¿Podemos perder el 50%? Sí. Pero no la jugamos. Así que... Vamos allá. Let's go. 1.600 cristales. Ay, Dios mío. Cómo duele. Esto va a doler, chat. Bueno. Moradita. Lo bueno es que conseguimos armas moradas, ¿eh? Que me hacen falta. No te voy a decir yo que no. A ver. ¿Qué es esto? Una pipilla. Qué bien. Para mi personaje de pipilla. Que no uso absolutamente ninguno. Let's go. Vale. Seguimos. Vale. Tres moradas. Vale. Como me salgan tres pipas... Ostras, esto qué cojones es. ¿Esto es un... ¿Su fusil o un fusil? Eh, un fusil. Vale. Bueno, tenemos un fusil morado. Ya es más de lo que... De lo que tengo. ¿Esto es un rifle de asalto? ¿Vale? Y esto es un fusil. Vale. Tenía pinta de su fusil, pero... Aquí los fusiles también son... Muy raritos. Tirada 20. Vale. Vamos a por la 30. Qué dolor. Una morada. Bueno. Una escopetilla. Bueno. Daño cinético. Bueno. Vale. 40. Vale. Aquí parece ser que... Que salga antes no es una opción, ¿no? Señor juego. La misma... Bebé precioso. La misma escopeta. Perfecto. Variedad. 50. Vale. Dos moraditas. Otra escopetilla. Tubo de neón. Vale. Pasamos esto. Tarta de fresa. Maravillosa arma invisible. Me la voy a gozar. Es un... Un fusil, vale. Fusil térmico. Daño de caos. Ok. Y ahora sí que sí, gente. Salga o no. Que sepáis que os quiero, ¿vale? En verdad no. Por darme mala suerte, gente del chat. Venga, vamos allá. Let's go. Y... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, una por aquí. ¿Os imagináis que salen dos otra vez? Desde luego... Sí. La verdad es que se ha quedado buen día. Se ha quedado buen día. Su fusil daño de caos. A ver. Le voy a dar buen uso, sí. Pero no era el uso que yo esperaba. Así que bueno, gentecilla. Vale, pues nos hemos quedado tiesos. Seguiré tirando hasta que termine el banner para ver si la consigo. Eso sí. Ahora ya... No hay vuelta atrás. Hay que intentar conseguirla. Y poquito más. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo en el cual me he quedado pobre, sí. Pero hemos tenido suerte con el personaje. Con el arma no tanto. Me sirven todas las armas. Me sirven todas las armas. De hecho, sí. Voy a tirar otra. Vale. Moradita. Vale. Me ha tocado tarta de fresa. Así que... Así que nada. A ver si tengo suerte de que me toque antes de que termine el banner. Y si no, pues nada. Para el siguiente. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Adiós, chavalos. Adiós.